Sí, le cuesta trabajo a la doctora reincorporarse, pero ya se pone de pie sin necesidad de haber sido valorada. No pasó a mayores. Sí, es que cae directo, mira. No se le atora ni nada, afortunadamente, pero pega de lleno. Balón por la derecha, llega Licha. Ahora Caro, eleva, era Gaby, mejor dicho, ahora tiene Licha, 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 dentro del área grande, Licha, ¡gol! 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 Con el sello de Licha, 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 y lo cantamos y gozamos aquí. ¡Anchi Basterena, señal barroja y blanca! ¡101, 101 veces, Licha, y que lleguen 200 más, que lleguen 200, 300, no me importa cuántos! Ya te dijo Quique, yo te lo repito, gracias, Licha, por la entrega, por el corazón, por la garra. Acá tú vas con todo, tras el toque filtrado de Caro, se equivoca la defensa. Y con la parte externa de tres dedos, ¡papú! Ahí lo metió Cervantes, al 55, al minuto 10 del segundo tiempo, con garra, con corazón, Licha. Marcando 101 goles con el Guadalajara, y además, 8 en contra de León. Ya no sabemos qué más decirte, Licha, gracias, te queremos mucho. ¡Uno! Ahí está el 2 a 0. Qué buena jugada de Alicia Cervantes, el pase de Caro Jaramillo lleva veneno, lleva intención, es la segunda asistencia de Jaramillo del partido. El pasado también mandó dos asistencias, habrá que revisar la estadística completa, pero ha sido fenomenal. Y lo de Licha también es espectacular, porque el balón no lleva ventaja, la ventaja la genera ella con el movimiento. Adelante el balón y ante la salida de la arquera define abajo. 101 goles de Licha, 122 como futbolista profesional. Muy, muy cerca también de convertirse, si sigue este ritmo, en la máxima goleadora en la historia de la liga. Está a 6 goles, si no me equivoco, de la marca, así que, pues a darle con todo, porque fue un gran gol. Te dije, no sé de quién va a ser, pero era para hacer la emoción, el gol era de Licha, 2 a 0. ¡Adelante, Javi! Te escuchamos. Sí, coincido con lo que dicen, me parece que si hay un gol que pudiéramos poner de ejemplo para lo que representa a Alicia Cervantes como jugadora, y lo que hace en el terreno de juego es precisamente este, un pase que no llevaba nada. Ella presiona, ella se genera las condiciones y al final también me parece que la portera termina por amarrarse y le termina por abrir por completo el arco. Pero ahí también inteligente Licha de tres dedos, ¿no? Sí, es una gran definición. Cuidado que la tiene blanca. Félix yendo hacia el pase a la derecha, en cortito para que la tenga Carla Martínez. Ahora, Casandra Montero, Dani Delgado, sector de derecho, Gaby Valenzuela. Era el balón que termina perdiendo ya Chivas. Todavía nos queda mucho partido y bien lo dijo Quique. Y este es un mensaje para todos en redes sociales. Guárdenlo y anótenlo. Hablan de Deciré y hablan de Katy. Ahí atrás está Licha Cervantes. Hablan de la de la América, hablan de la de Pumas. Pues ahí está también la de Chivas Femenil. Se llama Alicia Cervantes, que ya tiene 122 goles en su carrera en Liga MX. 101 goles con Chivas. Y muchos más. Balón en fuera de lugar, sí. Está boya de la posición adelantada. Le hace el movimiento de afuera hacia adentro para el fuera de juego, pero Dana Satoval se tarda. Cuando viene regresando el fuera de juego es cuando lo tira. Compañeros, sí, se va a venir ya la primera modificación por parte del Tano Spinelli. Ya están platicando con Montserrat Hernández, que va a ingresar con su playera 18. Habrá que ver si por Gabriela Valenzuela o por la amonestada Dana Satoval. Acá viene Alves. Bueno, recuperación de Dani Delgado. Delgado a la derecha. Balón que termina remontando, mejor dicho. Ahí Gaby. Ahora, que bien lo hace Caro. Valenzuela. En cara. Y tiene que buscar alguna compañera. Va hacia atrás. Ahí está Torres. Por el centro Montero. Va hacia la izquierda. Buen pase. Buen pase. Buen pase. Buen pase.